Estamos en las alturas de Santana y estamos en un maravilloso resort que es estilo Washington. Pueden ver ustedes las columnas, eso es característico de las arquitecturas de gringas americanas. Entonces, este lugar tiene cada habitación que usted elija, tiene el nombre de un presidente de los Estados Unidos y imaginamos que tiene decoraciones diferentes adentro. Vamos a ver que ustedes vean un poquito más del lugar y tal vez podemos ir girando para que vean la belleza como se ve San José desde aquí. Bueno, estamos en otro sector, aquí estoy con mi amiga de todos los blogs de la playa que ustedes vieron, que fascinamos bastante. ¿Qué te parece el lugar? Maravilloso, espectacular. Como todos los lugares que vamos. Obviamente espectacular como toda la vista, bueno, es divina. Sí, y queremos llevarles las imágenes de cuando enciendan todo el valle central, que me imagino que es algo muy bonito y que, pues, a veces uno viene y ya es de noche. Entonces, lo que quisimos es tomar el momento cuando se va a ir encendiendo toda la capital, que la podemos ver desde aquí. Sí, y qué te parece la decoración del lugar. Ah, no, excelente. Ahora vamos a ir a cenar bastante rico y, pues, espectacular, la verdad, todo. Y les vamos a mostrar la comida. Y les vamos a mostrar la comida. A ver qué les parece. Y les vamos a mostrar la comida. 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 Bueno, bueno, acabamos de comer, pero aquí le dan carne a uno cada minuto. Cada minuto. Una pasada, una pasada. ¿Cómo estuvo? Dejito. ¿Qué comiste? Infinidades de carnes. Me lo va a ver acá. Comí un montón de carnes de estándares. Variedad. Sí, hay muchos tipos de carnes. Y que le pasan cada cinco o siete minutos. Está pasando. Pero a veces uno ya está lleno. Entonces pone esto. Quiere decir que ya no quiere más por el momento. Y este que sigan le poniendo más carne. Pero a veces uno ya está un poco lleno y para. Pero es toda la noche, ¿verdad? Hasta que usted ya se quede totalmente con el símbolo rojo. Gracias. 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 Gracias.